Ahora, Willy, la pregunta que más me hacen, quienes se conectan, es un cubano que ha sido devuelto bajo el título 42. ¿Puede entrar nuevamente? ¿Lo puede intentar nuevamente? Claro. Mira, como hemos hablado anteriormente, uno puede hacer varias intenciones para poder entrar a los Estados Unidos. El problema es que con el tiempo, te están registrando, porque cada vez que te devuelven, te han tomado las huellas, te han tomado las fotos. Y lo que pueden hacer es que la segunda vez que tratas de entrar, ni te procesen. Y finalmente te digan, ya te sacamos una vez más y te podemos ver a sacar. Así que el camino para los cubanos se está poniendo mucho más difícil en las fronteras. Y otra cosa que me preocupa son, me siguen mandando correos, cubanos que tienen ciudadanía italiana y ciudadanía española, que quieren presentarse en frontera, porque le han quitado en esta. Para mí eso es subsidio, porque si las fronteras hacen su trabajo, por lo menos la mitad de lo que pueden hacer, y lo hacen semi-bien, más nunca van a entrar, lo van a aportar para Italia o para España. Entonces me preocupa lo que está cumpliendo, me preocupa que el título 42 se lo aplica a los cubanos, me preocupa que México esté dando 15 días para ese país, me preocupa las negociaciones de eliminar el nuevo visado en Varela, Nicaragua, y el número de personas que están en el camino. Ya. Willy, hay aquí, mira, me pregunta Leo Dan, te mando un saludo. Fran Buena dice, pregúntale al abogado si un matrimonio con niños menores de edad los pueden regresar a México. Mira, hasta ahora yo no he visto a ningún grupo familiar que han devuelto a México, por lo menos cubano. En realidad, yo creo que todavía los grupos familiares completos están entrando sin mucha dificultad en lo que estaba poniendo. Pero tengo una señora que estaba embarazada que devuelve a México. Entonces, ¿qué ocurre? Que a principios de semana me hablaron que habían devuelto a varias mujeres cubanas con la idea de que iban a estar en un centro, un albergue solamente para mujeres. Así que me preocupa que una vez más se va a desinvultar. Mira, sabemos que se tiene que desinvultar las fronteras. La idea de poder entrar sin ningún tipo de consecuencia es insustancial para el gobierno americano. No pueden mantenerla. Y entonces lo que tenemos que ver es que cuáles son los pasos y de qué forma negativa va a afectar al cubano que está tratando de entrar por contraria. Y por supuesto que en este momento le veo a la cara a Ismael que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. No, aquí dice que el device no se ha conectado. Cosas de Ismael. Dice Cubillo Martín. Willy, y déjame, déjame. Dice aquí Cubillo Martín. Hola, Dani. Por piedras negras están devolviendo. Si voy con mi esposo y mis hijos colombianos. ¿Qué pasará si cae el título 42 para los colombianos el día 23 de mayo? ¿Qué puede pasar? Una vez más, familia intacta. O sea, el padre, madre, niño pequeño, colombiano, cubano, venezolano. No, hasta ahora la información que yo tengo es que están todos pasando. Lo que están devolviendo son hombres solos, mujeres solas, parejas que están entrando. Pero familias completas con niños hasta ahora no han devuelto a nadie que yo sepa. Tengo otro aquí que me dice Junier González. Yo tengo Parol. ¿Puedo aplicar al permiso de trabajo? Mira, con el Parol si es de un año. Es más, espérate, que lo que pasa es que vosotros vas a hablar con Daniela. Porque Daniela coja la computadora mía pequeña y me conecta a la otra computadora. Porque estás perdido. Estás perdido. Vámonos a perder más tiempo. Todo lo que vas a hacer es evitar la paciencia mía. ¿Qué época? Primero, lo felicito por el Parol. Porque el Parol al final del día, o sea, por 15 días, 60 días, al año del día, le va a dar su presidencia. Pero a la misma vez, como un Parol de 60 días no te da permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo tiene que tener un Parol que esté vigente. Igual puede pasar para la licencia de conducir. Pero tengo entendido que por lo menos en Miami, la ayuda de Children and Families, con el Parol, que es un Parol de poca duración, se la están dando. Dice. Ajá. Lo que él tiene que decidir es si aplica o no aplica para asilo político. Porque el permiso de trabajo se puede siempre solicitar una vez que hayan pasado 180 días después de haber presentado el asilo. Pero él tiene que decidir, si no tiene corte, y en este momento, por lo menos en el área de Miami, la corte espérita para los cubanos y los venezolanos será suspendido. Que quiere decir que solamente se van a concentrar en Centroamericanos y otras nacionalidades para las cortes espéritas. Que el cubano en un corte en Miami va a tener el tiempo, el año y el día, de buscar su residencia si tiene el documento correcto. Y el Parol sea de 15 días o de 60 días, va a ser el tipo de documento que le va a permitir obtener su residencia al año y al día. Él tiene que decidir si está en corte. Le recomendaría que aplique para asilo. Si no está en corte, a lo mejor lo que puede hacer es esperar el año y al día y solicita su residencia solamente. Willy, tengo aquí a otra persona que dice, me dieron I-94 por 60 días. Fui a la cita y me dieron un I-220A. Bueno, yo tengo grandes esperanzas que nos han escuchado en el pasado. Sí. Que la persona le hizo 40 copias a la I-94 que tuvo originalmente. Porque es la que yo voy a usar para que le den la residencia. Porque una I-94, aunque sea de un día, yo la voy a usar para su residencia. y te demuestra la ridiculez del gobierno, te dicen que la 220A no es una entrada legal, a la misma vez cuando te quitan la I-94 que te consideran una entrada legal, te dan una 220A, entonces si te la están cambiando por un documento que va a ser igual, te tienen que aceptar que el documento que está cambiando es igual que la I-94. Por eso yo creo que a largo plazo la batalla de la 220A se va a ganar, porque no puede ser tan inconsistente. Pero yo sí le recomiendo a cualquier persona que entró con el parole de sexta o con la I-94 y tiene que reportar a Miramar o a un oficial de deportación que le haga copia, porque si te la quitan, tienen la copia y yo te puedo legalizar con la copia. Willy, dice New York Aleiva, mi hija entró con su hija de 7 años, no le dieron NTA ni fecha de corte, ¿qué debe hacer? Bueno, mira, la NTA la tiene, pero se tiene que mandar a buscar una vez que tenga fecha de corte, y también se puede mandar a buscar por lo que se llama un FOIA, que es un documento, una aplicación que se llena, para mandar a buscar siempre una copia de todos los documentos de su actividad de migración de sobrepí. Yo, por práctica, trato de buscar un FOIA siempre a mis clientes para saber lo que en migración tiene en ese expediente. Pero en este momento, el NTA no me preocupa tanto, como me preocupa con los documentos que dieron de entrada. Se pidieron la 2-20-A, un paro temporal, o contra los Estados Unidos. Para mí, lo más importante ahora para la familia de ella, es el documento que dieron de entrada. Willy, dice Iris Molina, ¿tienes información si hay devoluciones por Mexicali? Bueno, que yo sepa, han devolvido casi por cualquier lugar. Una vez más, la frontera no está abierta. La frontera no es que se copia mojada como era hace 4 o 5 años. La frontera está cerrada. Y en cualquier entrada que tú trates de entrar, y llegar a los Estados Unidos, no hay garantía de que te dejen entrar, no hay garantía que te permite quedarte en los Estados Unidos. Hay altos riesgos cada vez que no se presenta la frontera. Así es. Oye, Willy, dime por fin, ya... La misma vez, hoy tuvimos la primera entrevista en La Habana de la petición de un hijo ciudadano americano por su padre. Así que tenemos varias citas programadas para la semana que viene. También me programaron una cita nueva en Guyana para el hijo de un residente americano. Así que, por lo menos, tenemos cierto camino en la embajada americana en Cuba.